Muy buenos días señores y señores, hoy les voy a enseñar acerca del nuevo, el nuevo error, a ver, no sé si llamarlo error porque en realidad no es un error, pero bueno Muchos están diciendo últimamente por qué no me deja jugar Minecraft Bedrock Online en la Play 4 o la Play 5, o sea, la Play que tengan No les pasa que por ejemplo ustedes vienen acá, vienen a amigos, le dan acá, ya sea un Reams o un mundo de autoamigos, le das Y dice conectando con el servidor, y eso dice dos segundos y te saca, o dice otra cosa y te saca, ¿no? O no sé, vas acá a un server, le das acá clic, no sé, a este por ejemplo, Join Server, o sea, o entras al server y dice lo mismo, conectando con el servidor O no te pasa que por ejemplo vos venís acá a tus mundos, pero vos querés que la gente se una a tu mundo, o sea, hacerlo multijugador Entonces le das al lapicito, y acá en multijugador, vas acá y la opción está desactivada, entonces vos decís, ah, listo, no podía jugar porque la opción estaba desactivada Le das acá a activarlo, y te dice otra vez, conectando al servidor Y vos te quedás como, ¿qué pasó? ¿qué acaba de pasar? Bueno, si en todos los casos te dice conectando al servidor, y no te dice otra cosa más que conectando al servidor La respuesta se puede encontrar buscando por acá Vamos a crear un nuevo mundo, acá también le damos de nuevo Y cuando vamos acá a multijugador, acá me aparece esto Pero si no te aparece esto, te va a aparecer un mensaje que dice Se necesita tener PS Plus para jugar a multijugador Ahí está la cosa Se necesita tener PS Plus para jugar a multijugador Entonces, esa es la cosa Con la nueva actualización 1.20.50 De hecho, yo ya había hecho un video antes Diciendo, va, pensando así también como varias personas Que era un error, o que la nueva actualización hicieron algo que no se debía hacer Pero nada, me parece, estaba hecho a posta Que no se podría jugar así en multijugador Salvo que tengas una suscripción online O sea, una suscripción de PS4 Un saludo para MidQueen Que me está saludando ahí por el chat Seguramente capaz ustedes lo han editado Porque se edita automáticamente eso Así que bueno Entonces, para jugar online se necesita una suscripción Para PS Plus, por lo menos ahora Ahora, ahora te estoy hablando de 14 de diciembre jueves Ah, también, este día jueves 14 de diciembre Salió una actualización Que, que bueno LOL ¿Por qué estaba tirada la mesa de crafteo? La mesa de encantamientos Bueno En esta nueva actualización que salió No sé qué pusieron, pero no sé No sé qué pusieron en realidad Nada, acá estamos en el end, en la granja Y nada, como pueden ver ahora Se pueden unir ¿Pero por qué? Porque tengo PS Plus Entonces, ¿qué tiene que hacer un jugador para tener PS Plus? Porque MidQueen, el que me acaba de saludar recientemente Me quería jugar conmigo Tanto, tanto Me decía Che, jugamos juntos, jugamos juntos Que yo le dije Bueno, está bien Vamos a jugar juntos ¿Y qué pasa? Que cuando quiso jugar Me dice Che, no puedo Me sale justamente el error del que estamos hablando hoy Dice conectando el servidor Y no pasa nada Y yo le digo Ah, porque tenés que tener PS Plus Y ahí vino la pregunta ¿Qué es PS Plus? ¿Cómo tengo PS Plus? Bueno Tenés que ir a la tienda De la Play Ya sea 4 o 5 Y ahí en esa tienda Vas a poder comprar PS Plus No sé si el precio cambia de acuerdo al país Yo creo que no Pero por lo menos Les voy a decir el precio de acá de Argentina El precio de Argentina son 7 dólares por mes Si compras el esencial No más, obviamente hay Hay distintos PS Plus Está el Deluxe Está el esencial Está... Bueno Otros, ¿viste? Está como el intermedio El Premium Y el esencial Yo siempre quiero el esencial Tipo, no quiero Tipo, no quiero hacer más nada Que jugar Minecraft Online Tipo, eso es lo único que quiero Así que nada Se deben pagar En 7 dólares Por mes Si es que compras el esencial Igualmente el precio varía De acuerdo a qué A qué pidas Porque por ejemplo Capaz que Vos le compraste 3 meses ¿No? Compraste 3 meses De PS Plus Esencial Entonces ahí te hacen Un cambio de precio Y te hacen una promoción Digamos O una oferta Que quizás El mes No lo pagas 7 dólares Sino que lo pagas 5 ¿Viste? O cosas así Más o menos Y bueno Y así cada Cuando más tiempo Compres O sea Por ejemplo Si vos compras 12 meses Más va a ser la oferta De bueno De eso De que Más va a ser la oferta De cantidad por mes Que tengas que pagar Por ejemplo No es lo mismo Pagar por mes 7 dólares Sabiendo que vas a jugar Un año Que pagar por mes 3 o 4 dólares Así que Esa es la diferencia Así que nada Eso Necesitan PS Plus Si tienen un buen amigo Por ejemplo Yo lo tengo a Juani Que Juani tiene PS Plus Lo que pasa Es que él me pasa La cuenta Y yo la tengo Como principal Entonces se comparte Esa cuenta de PS Plus A todos los demás A todos los demás usuarios Que hay en la Play Entonces gracias a eso Yo puedo disfrutar De PS Plus O sea Yo para mí Bah Yo para mí ¿Qué acabo de decir? Para mí Hay dos Dos medios Tipo dos formas De tener PS Plus La primera O sea Que sé ¿no? La primera Es justamente Pagando y listo Es pagando y listo O de jugar Minecraft Online De jugar Minecraft Online Ya serían tres opciones La que hay La primera No Hay cuatro opciones Perdón La primera opción Es tener PS Plus Te compras PS Plus Ya sea que pague Siete dólares por mes Cinco dólares por mes Tener PS Plus La segunda Es que alguien tenga PS Plus Que ese sería mi caso Que alguien Un amigo tuyo Un buen amigo tuyo Porque te tiene que pasar El mail Y la contraseña Para que accedes a su cuenta Bueno Que un buen amigo tuyo Tenga PS Plus Y te pase su cuenta Entonces ahí Ustedes se la van prestando ¿no? O sea Un ratito la usa a uno Un ratito la usa a otro ¿Viste? Y ahí pueden Jugar los dos online Después La otra Es esperar a que A veces Minecraft Quizás No sé si tiene sus épocas Que por ejemplo Un mes Te dicen Este mes Tengas PS Plus O no tengas PS Plus Vas a poder jugar Minecraft online ¿Viste? Y ahí uno está como Agradeciendo con el De arriba Pero bueno Después también Hay otras veces Que sacando el Minecraft De lado A veces No sé Si es Sony O qué Pero Hay algunos días Por ejemplo No me acuerdo Que día A ver Esperen que voy a buscar En mi Instagram De hecho tengo Instagram Si quieren Síganme por ahí Voy a buscar en mi Instagram Un mensaje Que me mandó Mappy De hecho un saludo Para él Porque Mappy Me dijo Que hay algunas veces Que por ejemplo Sony O quien sea Hace que PS Plus Sea gratis Por ejemplo Unos días O el día de Navidad Cosas así Acá vamos en mensaje Y Mappy me escribió Que dice A ver Me mandó una foto Y todo O sea Mappy es muy atento Que dice Fin de semana Multijugador online Gratuito 9-10 de diciembre ¿Ven? Ahí está una prueba 9-10 de diciembre Hubo Un fin de semana Sábado y domingo Que hubo PS Plus Gratuito O sea Ni siquiera tenías Que ir a comprar Tipo Podías jugar En cualquier juego online Así nomás O sea Es genial eso LOL O sea Era genial eso Así que nada Esas son las cosas Que pueden aprovechar Para justamente tener PS Plus O para jugar Minecraft online Así que bueno Eso pasó En la nueva actualización 1.20 .50 Yo La verdad Espero que estén Mirando este video Si estás confundido O si no sabes Que ha pasado Lul Miré una fila De endermans Amigo Miré una fila De endermans Me estás mirando Me estás mirando Con la mirada Mira Nada Yo al principio Estaba re confundido Tipo No sabía que pasaba Además tenía un hambre De jugar Minecraft online Que decía Bueno Que acaba de pasar Viste Que acaba de pasar Que no puedo jugar Minecraft online Tipo Como puede ser eso Y nada Intentaba conectar A un mundo 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 Nada Nada Todo lo que hacía Era en vano Y ya estaba Harto de ese mensaje Que me decía Conectando al server Dos segundos Y no te daba Una explicación De por qué No sabía si era Mi internet No sabía Si era la actualización Un error de la actualización Y si iba a actualizar Durante el día O los próximos días Para arreglarlo No sabía nada Así que bueno Lo que pasó Fue eso Que se necesita PC plus Ahora para jugar Minecraft online Obviamente Si tenés Play 4 O play 5 Después En además Plataformas Como por ejemplo Celular O PC No se necesita Eso obviamente PC plus Directamente Te descargas el juego Y ya está Y con tu wifi Podés jugar Gratis Digamos Solamente con tu wifi Así que nada Espero que les haya Solucionado El problema Ahí les conté El problema Les di las soluciones Un saludo Para BejaMC Para Michael Para Mappy Y acuérdense Que ahora ya tengo Disponible Para donar Ya sea en los directos O en los videos Que hago Así que si querés Doname ahí Un poquito Si te sobra Pero nada Eso Espero que te haya gustado El video Y nada Seguime en todas Las redes sociales Y comentá ahí Comenta ahí Da un comentario De si si me sirvió O no No me sirvió La verdad Gracias amigo No sabía que era Lo que pasaba Porque yo Me pasaba eso Justamente No sabía que era Lo que pasaba Así que nada Estoy en directo Todos los días Todos los días Me conecto ahí en directo Así que nada Nos vemos Nos vemos gente Chau gente Nos vemos Chau chau Espero que os haya servido El video Adiós gente Adiós Chau 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 chau